Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES, la marca Aokey nos ha mandado tres cosas para que las analicemos La verdad es que tiene una lista de un montón de cosas para dispositivos Pero he dicho, mándame esas tres porque son las tres cosas que eran más resultonas que me gustaban Si veo alguna cosa más, os traeré más al canal Y hoy voy a hacer mi opinión personal y mi review sobre estos tres dispositivos de Aokey Bueno, el primer dispositivo es esto, esta pequeña cajita Donde tienes 1, 2, 3, 4 y 5, 6 puertos Puertos, no sé contar yo, 1, 2, 3, 4 y 5, no sé ni contar 5 puertos USB de carga y el cable, este cable va aquí y viene con un cable de carga Pero, ¿qué pasa con esto? No es el típico, digo, bueno, es un hat de 5 puertos No, 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 dentro de ellos viene un puerto QuickShare 3.0 de Qualcomm Donde puedas hacer tu carga rápida ¿Qué quiere decir esto? Que podrías tener este cargador y a veces llega gente que se dice ¿Hay un cargador por ahí? No, no, no hay uno, hay 5 cargadores O sea, puedes cargar en 5 ¿Es que yo tengo carga rápida? Pues también tenemos un puerto de carga rápida La verdad es que está bastante bien, súper cómodo, súper pequeñito Para llevártelo en tu mochila, en tu bolsa, vas a cualquier sitio Si tienes varios dispositivos no tienes que ir a cargar con 7 cargadores No es que voy con el libro electrónico y voy con el móvil y voy con el iPad y voy con el portador Yo que sé, con 4 o 5 cosas y dices tú Y dije, claro, no voy a ir con 5 cargadores No, 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 vas con un solo cargador O sea, vas con este casadito pequeñito Tienes carga rápida y otros 4 cargadores más para cargar cualquier dispositivo La verdad es que está bastante bien, súper cómodo, súper, está este como tipo glossy por aquí Bastante compacto, con el cablecito, un empaquetado bastante bueno La verdad es que es una cosa que me ha gustado mucho Para cargar 5 dispositivos al mismo tiempo El segundo artículo que también me ha gustado bastante es estos auriculares Son más para hacer deporte que otra cosa porque son para correr Se ponen de esta manera Vamos a ponérmelos, a ver si soy capaz de ponérmelos Ahora sí, ahora sí Y la verdad es que ahora mismo no os estoy escuchando O sea, no os escucho nada Porque te tapan tanto que no escuchas nada Luego tienes aquí el botón de subir y bajar el volumen Y de contestar las llamadas También podrías contestar las llamadas Creo que estoy hablando un poquito alto porque tengo los auriculares puestos Lo bueno es que se te quedan aquí enganchados Y no son esos típicos auriculares que son aquí una cosa gigantesca No, no, son auriculares totalmente para ir de deporte Por ejemplo, yo no los recomiendo son auriculares para ir por casa Porque por casa hay otros modelos que van mucho más suaves Y son mucho más livianos Pero para hacer deporte vas corriendo, vas en bicicleta Está bastante bien porque vas escuchando tu música en tu dispositivo Se cortan a través de bluetooth Y duran unas 5 o 6 horas de música Es lo que a mí me han durado Me han durado unas 5 o 6 horas de música El sonido es bastante bueno y el volumen es bastante alto Se emparejan bastante bien porque tienen un botón de colgar la llamada Donde tú le pulsas unos 3 o 4 segundos Empiezan las luces a encenderse y a apagarse Ahí están en paridad Pones el teléfono tuyo para hacer en efectivo el bluetooth Lo encuentras, se sincroniza al instante Hay veces que en otros dispositivos dices tú Es que se sincroniza fatal No, no, se sincroniza al instante Lo hay de varios colores Este color es azul pero creo que hay varios colores de este Esto es ok, la verdad es que unos auriculares por un precio muy económico están bastante bien El tercer dispositivo es este altavoz Y diría, bueno, un altavoz normal No, 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 no es un altavoz normal porque tiene 4 o 5 cosas que me gustan bastante Bueno, lo primero que me gusta es que es como un tipo altavoz de estos tipos de militar Que son totalmente verdes como que son a prueba de golpe Es bastante duro, bastante resistente Es un plástico que es bastante duro Y luego los botones están incluidos Tienen llamar, o sea, la llamada porque hace esto Tú estás en tu casa, pones esto en modo bluetooth Y escuchas tu música mientras haces otras cosas Te llaman por teléfono Descuelgas aquí directamente ¿Y qué haces? Que estarías hablando en modo bluetooth directamente Tú con el micrófono que tiene Hablarías y aquí escucharías el speaker Del que te está hablando Sin tener que coger tu teléfono Luego que los botones están como incrustados dentro Estos botones que están fuera no me gustan porque Se te cae y puedes saltar el botón Se te puede rajar Estos están como con una goma incluidos dentro Tienen subir y bajar el volumen El botón de power y el botón de llamada El botón para desplazar la llamada En la parte trasera tenemos como una pequeña tapita Que me gusta bastante Que protege las tres conexiones Tenemos una conexión micro USB Donde podemos hacer la carga Y luego tenemos una conexión auxiliar Que es un chat de 3.5 Que es una conexión auxiliar ¿Vale? Y luego tenemos al mismo tiempo Un pequeño pinchecito que es el de res Pues si tienes algún problema con el dispositivo Pinchas y se te restaría el dispositivo Y no tendrías ningún problema A veces que se te quedan como medio bloqueados Y dices tú Ahora que hago Tienes un reset Y está bastante bien La verdad es que se escucha muy 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 alto Se escucha bastante alto Luego otra cosa que tiene Tiene una pequeña rosca aquí abajo Que puedes enroscarlo en una garzadera Que vas con tu bici Y lo enroscas Para que la gente no quiere ir en cascos Porque te voy en cascos Y no escucho lo que hay alrededor Si pasa un coche o pasa cualquier cosa Lo pones y directamente Estaréis escuchando tu música Me traes con tu bici Escucharás tu música La verdad es que está bastante bien Y a un precio muy muy económico Bueno estos tres productos Están en la descripción Tenéis un link Para ir a comprar estos tres productos De una forma bastante sencilla y rápida Porque es en la tienda de Amazon O sea que te llega de un día para otro Incluso si haces la compra un poquito Por la mañana un poco pronto Te llega en el mismo día O sea que está bastante bien Y que sabes que Amazon Tiene un mes de garantía O sea Perdón no son de garantía Pero tiene un mes de devolución Si todos los 30 días O los 25 días No te interesa el producto Lo devuelves Y no tienes ningún coste Para devolver el producto Y te devuelven el dinero O sea que está bastante bien Esta firma OK Que se ha metido en la tienda de Amazon Si habéis visto este vídeo Hasta este momento Muchísimas gracias Por ver el vídeo Hasta este momento Si os ha gustado el vídeo Como no se lo sabéis Dadle un me gusta Se podéis suscribir al canal Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego Chau 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 Chau